Radio Frecuencia, Televisión Ávila, dirige y presenta Artur Lozano, desde Ávila Capital. Rigodón Fotoestudio, tu fotógrafo profesional sin ninguna duda. Bodas, comuniones, bautizos, eventos, fiestas privadas, conciertos, artistas, modelos, reportajes para tu empresa y todo lo que se te ocurra. Pide presupuesto sin compromiso. Rigodón Fotógrafo Estudio, tus fotos y vídeos serán un éxito. Teléfono 682-144-027. Arevalo Ávila. Rigodón Fotoestudio. Idea Publicidad. Ahora es Tactical Training Store. Soluciones para profesionales relacionados con el sector sanitario, en ropa y calzado. Materiales de calidad muy resistentes y cómodos. Cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de higiene exigidas en el reglamento. Además, podemos personalizarlo. Tactical Training Store. Polígono de las Herbencias, calle Río Duero 116. La mejor idea es conocernos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están? Esto es Radio Frecuencia Ávila Televisión. Dirige y presenta a Arturo Lozano. Estrenamos, como no podía ser de otra manera, a una compañera nueva, una colaboradora, que nos va a sorprender con todo lo que tiene y que nos va a contar en su programa. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Arturo. Muchas gracias por darme la oportunidad. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, estamos todos un poco encantados, ¿no? De que venga gente nueva, de que los proyectos vayan adelante y de que vayamos funcionando. ¿Realmente qué es lo que vas a hacer y nos harás? Bueno, pues a mí me gustaría dar a conocer cosas, sobre todo que he vivido en primera persona, para poder ayudar a los demás, que tienen que ver con lo que no se ve. Con cosas del inconsciente, con cosas de la energía, con consejos, con tips y con un montón de cosas para, sobre todo, ayudar a la gente. Que me hayan ayudado a mí, pues para darlo a conocer, pues eso, sobre todo me ha llamado siempre la atención las cosas que no se ven. Claro, fíjate lo que son las cosas, Sonia, digo Sara, perdona, que ahora mismo se ve una buena ventana en esta casa, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha inseguridad. El ser humano por desgracia somos así, obviamente no lo podemos evitar, ¿no? Los miedos, las historias, un poco. ¿Ya eso lo manejas tú bien? A ver, intento, porque al final he comprobado que a mí me ha funcionado para no ir en el día a día como pollo sin cabeza. Al final, muchas veces no sabes de dónde vienes, dónde vas, andamos un poco perdidos, hay muchas cosas que no nos las cuentan ni nos las explican en el cole y creo que es necesario saber cómo funciona la realidad en última instancia. Muchas veces vamos en piloto automático con las cosas del inconsciente y todo eso, sacarlo a la luz, ayuda a transitar este baje de lágrimas, como dicen en alguna vez, un poquito complicado a veces. Yo veo a la gente con mucho sufrimiento, pues esto, hacerlo distendido, hacerlo divertido y hay veces que son cosas muy baratas porque no cuestan nada y te piensas que no va a funcionar y funciona mucho más de lo que nos pensamos. ¿Sabes lo que vas a saber? Siempre les digo a todos los que nos siguen de verdad y a todos los amigos, porque esto es una familia, que muchas veces invertimos realmente en cosas que no son necesarias y tampoco hay que invertir, me refiero en nosotros propiamente, ¿no? Decir, bueno, vamos a controlar la mente, vamos a intentar aprender a relajarnos, en situaciones de pánico, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante en la vida. ¿Por qué? Porque vivimos muy acelerados, señores y señores. Obviamente la vida nos ha puesto así y lo que tú dices hay cosas que desde niño, muchas veces en el colegio cuando somos niños, quizá no es un tipo de educación, sino que a lo mejor dejamos cosas ahí un poco en la mente, ¿no? Que a lo mejor están internamente dentro de nosotros y realmente no nos damos cuenta que todo eso luego está ahí almacenado, ¿no? Es un poco lo que tú me querías contar y antes de que se me olvide, Sara, por favor, ¿cómo vas a llamar a tu programa? Bueno, me gustaría llamarlo, porque siempre ha sido en mi vida una constante, Serendipity, Serendipity. Serendipity es una palabra que significa un suceso afortunado, un fortuito que sucede mientras estás haciendo otra cosa, que puede ser también una sincronicidad o una causalidad, porque las casualidades yo creo que no existen. Claro, de todas las formas, daros cuenta de una cosa, esta es la primera presentación que hacemos a Sara, no me acuerdo tu apellido, pero... Sara Fraile. Sara Fraile. Con oscuras, pero Fraile, sí, Fraile. Sara Fraile ya es de esta casa, es una colaboradora más, que nos va a regalar muchísimas cosas. No sé cuándo tendrás pensado en hacer el programa, porque esta es la presentación, pero luego ya tu programa, tú eres la que vas a decidir quién quieres que venga, de los temas y demás, porque es importante, ¿no? Habla de que el primer contacto de que estamos presentándola, como bien decía Sara Fraile. Y Sara, ¿qué más vamos a tener? Pues me gustaría hablar de muchos temas, pues eso, que a veces no es que sean incómodos, sino que cuando son desconocidos producen rechazo, pero sacarla a la luz está muy bien, porque ayuda a tener más herramientas para eso, para poder manejarte por la vida un poco con más paz y más tranquilidad. Pues hablamos a lo mejor de, me gustaría hablar mucho del Reiki, que me cambió la vida, que llevo practicándolo desde hace 15 años. Me gustaría hablar para que se entendiera el Reiki de energías, física cuántica, de las cartas del tarot. Hay un montón de herramientas, como las cartas del tarot y todas estas, pues yoga, que todas al final manejan esa misma energía que está en el ambiente, que podemos utilizar para nuestro bien y que todas las herramientas son buenas y al final aún no le funcionan. Da igual cual sea, sin prejuicios. Pues tengo que deciros una cosa, y además a mí, en mi carne, yo no puedo ignorarles a ustedes ni a nadie, pero yo sí que he practicado Reiki, yoga, y Sara, créeme que para mí es el encuentro de mi interior, la paz que necesito. Por eso que estábamos comentando antes, Sara, vivimos sacerdados, vivimos con mucha preocupación, con mucho miedo. Si digo esto, ¿por qué? Porque cuando ves una noticia, que si no sé qué, pero hay que decir las cosas, que si ha habido una tercera guerra mundial, que si ha habido un virus más potente que el COVID, hay gente que está acojonada. Esta palabra se puede decir, no es un tapo, es una palabra habitual, con todo respeto, de verdad. Sara, creo que vas a ser de mucha duda, ¿verdad? Espero, espero. No, no, vamos por hecho, nosotros y todos ustedes y todos vosotros, segurísimo, que vais a dar por hecho que cada programa que haga esta compañera va a ser totalmente de ayuda, de comprensión, y por supuesto, con tu permiso, también te pueden escribir, pueden escribir en el canal de YouTube y preguntarte. Lo que sea, lo que sea, yo lo que pueda ayudar, desde mi humildad, porque bueno, yo estoy estudiando psicología por la UNED y he hecho un montón de cursos, pero sobre todo lo que voy a poner sobre la mesa es mi propia experiencia, que muchas veces hay que predicar con el ejemplo, y eso es lo que voy a hacer desde la humildad. Perfecto, Sara Fraile, encantadísimo, voy a repetir, es un placer. Gracias, igual. A ustedes, señoras y señores, se cuiden, estamos en fin de semana, ya o viernes, siempre digo estas cosas, cuando viene un fin de semana, mucha preocupación con el coche, ¿por qué? Porque ustedes conducen, conducimos, muchas veces nos encontramos con cosas desagradables, que a lo mejor no tenemos la culpa y podemos perder la vida o la pueden perder otras personas, y esto lo digo siempre, ustedes lo saben, ¿no? Regresen a casa, que a la familia, el que se va, se va, ¿no? Y se le acaba el momento de vivir, pero los que se quedan luego dentro en la familia, pues sufren muchísimo. Un placer, Sara. Igualmente, muchas gracias. A ustedes, lo mismo. Chao, chao. 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 ¡Gracias!